Bueno, y el anuncio del Ministerio de Turismo de efectuar un documental respecto a la fauna marina de las Islas Galápagos, toma forma. El propio representante de esta cartera de Estado anunció que se realizará esta grabación con busos profesionales, los que captarán la belleza submarina de las Islas Encantadas. Veamos los detalles. La iniciativa apunta a divisar más de cerca la vida marina de las Islas Galápagos, especialmente la de los tiburones. El Ministro de Turismo llegó al puerto principal para dar detalles respecto al documental que se realizará en torno a este tema. Hemos empeñado en apoyar esta misión, esta expedición, y todas las que quieran venir para que le muestren al mundo lo que hemos podido y, gracias a Dios, en los esfuerzos del Estado, observar. Esta es una forma de dar a conocer la profundidad y admirar la forma de existencia de la riqueza marítima que hay en las Encantadas. Tenemos galápagos, tenemos parques naturales protegidos en todos nuestros territorios. Entonces la fortaleza de turismo en el país está justamente en la naturaleza. Especialista presentará su voz y hará el guión del documental Galápagos de Bolusio. Informó Julio César Chabona.